Por eso es un chulo que nunca fracasa Estilo que siempre te dice que viene rimando Y siempre lo hace en la plaza Que el WB acá viene y se siente en su casa Y vos venís al McDonald's Te sentís como en tu grasa No te pasa, lo mismo rima siempre Y viene toda la amenaza en vano Estilo te gano Siempre aunque quiera, siempre lo rotamos Que la sobe, sobe, soberano Este es el estilo que te gano Pero aunque quiera te dejo en coma Sobe, soberano, del McDonald's te fuiste Nunca te lo entendiste Vos te perdiste, pero no hiciste lo que quisiste No entendiste la forma de rimar Que yo ya te tenía El gordo como de noche del día O sea, todo el día O sea, mi hermano Soy el soberano de McDonald's Por eso tengo nivel Vos sos soberano de Kini Dejaste de comer para parecerte a él O sea, vos me entendés Por eso queda Claro que ya perdiste Está muy fuerte De músculo Pero en el rap nunca lo metiste O sea, mi hermano Vos sabés que el copy no tiene razón Hace lo que tomó el de toque hermano Con rimas va imparando tu corazón Nunca me entiendes, mi hermano Y es verdad Por eso suena muy letal So, muy buena en las canciones Venimos bien escribiendo Pero no te sirve el freestyle O sea, se va O sea, no está El copy ya va Ganando papá Vos no entendiste Por eso, mi hermano Queda claro Que no vas a pasar Vos sabés A este rapero Queda claro Que lo detesto Vos quedás con 35 Yo la ganó Con por el tour ¡Pum, pum, pum Runem, pum Yo, ey, ey ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Purra! Yo, ey, yo, yo Cuando el jove improvisa vos sabés que va igual No me importa que le cambia, le pega la instrumental, el bottleneck Por eso vos haces como el vallaje, te va de vacaciones pero no ve este paisaje Nunca lo entendió, nunca pudo comprender, hizo un estilo pero nunca pudo ser ¿No qué es? Por eso el opuesto comprende, quisiste ser algo que no soy, solo se vende Está con la rima que yo tiro, queda claro mi hermano, de a poquito lo deliro Y en verdad mi hermano soy un gordo y temetino, pero a los flacos como vos yo los fusilo, lo aniquilo Matando con el rap, vos sabés mi hermano, me cambian el bumba y le pongo el clap Sonando mi hermano, vos sabés que va igual, no me importa brother, va rompiendo instrumental Y el cove, improvisando así de a poco, por eso queda claro que así lo sofoco y es verdad Por eso comprendiste, estoy hace poco, hice y hice mucho más de lo que vos hiciste ¡Oh! 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 porque es muy gordo, parece un chupetín aportatelo por mas y no mas se tiene rima que te haces en el rap si no respetazgo tu ya sabes de mas lo que pasa es que yo no voy pa bolivia me voy con mi familia y porque lo canta porque no se aguanta, mi rima tiene envidia y me habla mientras yo te animo no subestima cuando rima el clap pero por lo menos te digo te saco en tu camino te perdiste, fuiste pa la izquierda y era la derecha gordo allá esta una flecha que apunta pa el mcdonald siempre te lo voy a decir eso es tu persona soy rey braza, fracasa, mi rima no te abraza abrazo braza, si no mas pero abrazo las brasas porque soy caliente, soy fuego ardiente y vos no sos mas mentiroso que el presidente sabes cual es la diferencia mi hermano que no tienes el rumbo y queda claro hasta se habla lo del rumbo y es verdad por eso te has mirado, mi flecha pa el mcdonald la tuya pa abajo no va a ningún costado o sea no va a ningún lado y ya te vas queda claro improvisando por eso te vas atrás y es verdad por eso tengo el conocimiento te vas para afuera no dejas, yo me quedo y represento es la diferencia my brother de su envidia queda claro, yo no abandono a mi familia y es verdad por eso yo no tengo ningún problema yo me quedo acá porque me aguanto este sistema verdad, por eso soy coherente te saca la envidia y vos te vas de acá por este puto presidente y es verdad por eso la flasho vos te vas acá y yo me quedo para decir que el gobierno no me ganó o sea, vos te vas mi hermano y yo derrumbo vos te vas de acá porque no aguanto un pais corrupto silulo de ruso por eso no se que hablar 3, 2, 1 réplica 4 por 4, 2 minutos muchachos 2 minutos 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 yo 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 hey 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 yo 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 hey 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 a ver villarria si me da respuesta entonces va contra tu hogar pero yo me hice gordo porque si no la batalla nadie me podía batallar usted me entiende mi hermano por eso te voy a aniquilar ya me se ve te aniquilé y ni siquiera un coquitito me pude expresar no te pudiste de expresar porque tu peso no pones lograr hey hey pero vos decís que te saliste del sistema este te lo dice que siempre te quema tenés tanta grasa no te pasa ni idea por las venas osea me pasa idea por las venas por eso tengo razón pero pa que necesitar vena papá si a la rima la saco del corazón y vos me tendré por eso no se exhibe y va igual si yo te maté en la instrumental y por eso vos sabés que te rompo el clap te rompo el clap hey hey pero vos no podés con la moneda que te rimo con el corazón bueno con lo que del corazón te queda no no esta llena de grasa yo puede ser que me vaya soy el rey de plaza es verdad mi hermano por eso yo tengo el don es verdad con lo que del corazón me queda por eso saco la improvisación y vos me entendés por eso no puedo decidir andate papá toca la banda si totales con ella me enseñó a escribir me enseñó a escribir que podés decir si vos estás controlado si no sabes fluir con estilo y fallados yo del demonio a mi me han enviado representa a santa fe yo la represento en todos lados hey la representa en todos lados a vos te envidio al demonio y no te da sudor pero a mi el demonio me sacó cagando porque no aguantaba todo mi calor osea mi hermano vos sabés que tengo toda esta identidad ya perdiste los dos minutos te achicaste y ahora esta es mi propiedad hey gordo vos no me te hagas acá si vos sos re mentiroso que te pensás que te venís así y que siempre te haces esgroso pero yo te digo porque este es tan asqueroso no vayas a la casa a ranchear se tira lo silencioso por eso no vas allá pero no vayas a la casa a ranchear porque me parece que Lulo siempre va es re pelotudo por eso vos sabés que no se expresa pero hablan de mi casa después que le puse un puto plato de comida a la mesa oooooooooooo y que decís y vos solo sos placer vos decís que no lo podes entender y yo te invito tiempo o sea tiempo ¡Portugal hizo un gol en la segunda prórroga! 3, 2, 1, pasas por el poder! ¡Que grande Portugal!